En otra información, los defensores públicos paralizaron sus labores en los tribunales del país en reclamo de un aumento salarial de un 30%, lo que afectó más de 400 audiencias. Y como nos dice Marisol Mendoza, los profesionales se quejan. ¿Por qué? Pues por la sobrecarga laboral, entre otros reclamos. Los letrados protestaron de forma pacífica en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Los defensores públicos aseguran que las condiciones de explotación les mueve a pedir una mejoría en su salario de un 30%. Se quejan por las amenazas de cancelación y suspensión hechas por la directora de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Laura Hernández. En esta huelga que hoy realizamos, la cual es un derecho constitucional reconocido en el artículo 62, la directora Laura Hernández Román convocó a sus coordinadores en el día de ayer de manera extraordinaria, donde la misma ordenó que de seguir con las protestas rodarán cabezas. Robinson Reyes, con más de 10 años como defensor público, ha asistido a decenas de casos, reclama un salario digno. ¿Con qué tiempo se preparan los procesos? Ahí hay un total de 11 audiencias. Preparar 11 audiencias para el otro día. 11 imputados a los que hay que hacerles, escritos de defensa. A los que se les conoció medidas de coerción. A los que hay que revisarles si están en prisión preventiva. A los que hay que apelarles si los condenan. A los que hay que recibirles a sus parientes para decirles en qué etapa va su proceso y cómo va su proceso. Más, la carga administrativa. Definitivamente los defensores públicos estamos siendo explotados. De la misma forma se expresa la defensora pública, Diego Heredia, quien asegura que asiste diariamente entre 5 a 14 audiencias, sin contar con el esfuerzo hecho en otros procesos que demanda el sistema. Muchos son los que han renunciado. Y cuando los que renuncian porque no pueden más, lo que hacen es que la carga de ese que se va, se la reparten a los que se quedan. Y aún así, no es tan solo las audiencias, visitas carcelarias a todas las cárceles del país, a los destacamentos, atender a los usuarios y sin número de cosas que realmente debería la sociedad observar lo que está pasando. Los defensores públicos han advertido que podrían radicalizar su lucha en reclamo de este aumento salarial. Marisol Mendoza, Noticias 23.